y qué tal reparadores cómo están todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos pues hoy traemos un tema que si les gusta les gusta un poquito más de los que hemos subido anteriormente antes que iniciar el vídeo déjame recordarte que aparentemente me dice youtube que el 70% de la gente que en mis vídeos no está suscrito amigos si uno de mis vídeos te funcionó te ayudó a reparar tu problema nos ayudarías mucho en lugar de hacernos una paga o quiero contactarnos para darnos algún tipo de dinero que te suscribas al canal de esta forma nos ayudas muchísimo nosotros los creadores pues para poder seguir haciendo contenido y que este pues de cierta forma sea redituable para nosotros entonces suscríbete es gratis nada más pica aquí abajito puedes activar la campanita si quieres que te lleguen las notificaciones de todos mis vídeos te aseguro que más de uno pues te va a ayudar bueno pues el día de hoy traemos un refrigerador temas de refrigeración si no me sigues en mi instagram y pásate para que me sigas porque allí subí de hecho el día de ayer un refrigerador mabe no más que era blanco pero pues mabe al fin de cuentas como este que estamos ahorita reparando sólo que este es gris al querer a blanco pero es exactamente el mismo modelo sólo que de nueve pies este es de 11 y cuál es el problema bueno pues como ya saben a estos se les daña la la tuviera interna entonces es pues no lo que nosotros hacemos es meter una una colilla de aluminio cobre porque es la única forma y ya se los he comentado en diferentes opciones que en muchos técnicos o sea valen de otras sobre artimañas o de otros tipos de trucos o no sé cómo llamar las mexicanadas le decimos aquí en méxico pero no sé cómo llegan en tu país chapuzas no sé para tratar de dar una solución pero al fin de cuentas va a ser momentánea quiero que vean el tipo de conexión que colocaron aquí van a disculpar la falta de luz que estamos trabajando ya hace un poquito de noche entonces este codo tira micro pérdidas pero tira entonces qué pasa que este cliente le arreglaron su su refrigerador y al cabo de seis meses ya no tiene gas y pues se debe básicamente a eso entonces eso lo hacen porque dos opciones dos una no saben soldar aluminio o la segunda no quieren cambiar el capilar como también me han hecho aquí comentarios de que hay que no es necesario cambiar el capilar este porque con que cambies el tubería de 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 retorno que va trabajando pues bueno es que aquí adentro no se puede soldar aquí adentro no se puede soldar por ende retiramos los plásticos como pasó con el en las fotos que subí si no me sigues pues pásate para ahí para instagram estamos subiendo fotos de forma seguida o en facebook también subimos y allí estuvimos subiendo unos exactamente esta reparación sólo que en codo fue un conector recto entonces amigos pues esta no es la forma si quieres aprender a soldar aluminio quédate aquí en el vídeo que te voy a mostrar cómo y bueno gente pues ya es un nuevo día ayer ya no puede terminar de grabar el vídeo pero pues como les dije vamos a continuar con lo que es el evaporador aquí ya lo tenemos cortado ya quitamos el capilar obviamente ya vacía lo que le quedaba de aceite por dentro porque en ocasiones se llenan de aceite ya lo vaciamos eso pues ya los ya lo vieron ustedes en otro vídeo hoy vamos a lo que estábamos revisando que era sobre la pieza que muchos quizá no conocen que es esta miren este nos va a evitar pues la la unión que vimos este que están utilizando pues algunos técnicos en refrigeración esta unión en este caso pues es este codito que lo utilizan para unir de un lado el aluminio y de otro lado el cobre porque pues como saben pues no existe actualmente un tipo de soldadura que nos pueda ayudar a unir estos dos materiales pero pues bien como lo decía un viejo conocido no inventes lo que ya existe esas colillas están prensadas por aquí dentro como pueden ver aluminio cobre las venden ya así fabricadas entonces nos va a permitir de este lado poder soldar con cobre y de este lado ya poder soldar el aluminio que en este caso pues sería aquí entonces una vez ingresándolo aquí ya únicamente lo que restaría sería soldarlo y cómo lo vamos a soldar bueno pues bien fácil nos vamos a ayudar primero de este fundente conocido como alumin flux o a lo menos así lo conocemos aquí en la donde yo radico aquí en guadalajara jalisco es alumín flux cuesta alrededor de 120 130 pesos mexicanos estamos hablando alrededor de de este 6 o 7 dólares es realmente económico dura bastante tiempo y nos vamos a apoyar también de un poquito de soldadura de aluminio que ese la tengo por acá es este de aquí y pues obviamente nuestro soplete con eso vamos a soldar entonces déjenme acomodarme para mostrarles cómo se hace muy bien pues lo primero que vamos a hacer vamos a introducir nuestro tubito de aluminio para eso yo lo acampaneó un poquito me ayudó obviamente de mi prensita y de mi expansor de golpe que es este y pues ya lo abrimos un poquito para poder introducirlo y después vamos a tomar un poquito del polvo de aluminio y lo vamos a poner unas cuantas gotitas de agua hasta formar una una ligera pastita como pueden ver aquí esta pastita la vamos a poner en el tubo en el tubo o mejor dicho en la unión aquí a todo alrededor y ahora sí ya nos vamos a ir con el soplete ahora quiero aquí recalcar una cosa es que hay que controlar un poco la llama si es tu primera vez que va a soldar porque no olvidemos que el aluminio si nos pasamos de temperatura pues se derrite entonces hay que tenerlo eso muy en claro vamos a empezar ahorita y vamos a empezar a agregar la flama lo primero que vamos a notar es que nuestra pasta obviamente va a evaporar el agua y se va a volver un poco sólida y sólida o solidificada como ahí podemos ver no se puede hacer un poquito más el teléfono ahí ya se volvió sólido y vamos a seguir hasta que éste empiece a derretir todavía no vamos a meter nuestro aporte hay que derretir muy bien esta pasta muy bien como pueden ver ahorita está sólida no dejó de ser esa pastita ya se volvió polvo seco ok cuando veamos que ya comienza a derretir ahora sí vamos a ir a empezar a agregar nuestro aporte aporte para ver si éste derrite y ahora sí ya se derritó la pasta vamos a hacer prueba vamos a agregar nuestro aporte para ver si éste derrite falta un poco como pueden ver ahí se derritió nuestra varilla pero no se le agregó al tubo señal que todo el tubo no sea suficientemente caliente ahí está ahí ya se está derretiendo nuestra varilla ahora sí vamos a empezar a rellenar toda nuestra unión nuestro empalme y listo vamos a esperar poquito a que enfríe voy a ver que está caliente vamos a ver cómo se ve por aquí déjenme que enfoque y ahí está ahí está perfectamente rellenado y de esta forma que logramos bueno pues que de este lado ya tenemos el aluminio y de aquel lado pues ya que soldar el cobro ya podemos continuar con nuestra tubería de retorno y únicamente sería meter también nuestro capilar y enrollarlo no en el tubo pero pues ya de esta forma como pueden ver allí ya está soldado ya no va a haber pérdida ni micropérdida como lo hay con una unión roscada esta es la forma en la que te vas a evitar garantías en que la gente te va a seguir recomendando porque pues es la mejor forma y este tubito tiene un costo aproximado de 40 pesos mexicanos algo así como 2 dólares entonces pues que necesidad de inventar lo que ya existe muy bien amigos bueno pues el resto del trabajo lo pueden ver en los vídeos que ya hemos hecho de refrigeradores Mave aquí está nuestra lista de reproducción no olvides que si tienes alguna duda de todas formas puedes dejármela acá abajo en los comentarios aunque a través de Instagram y Facebook si respondo más rápido así que pues si puedes date una vueltita para allá para que nos sigas muy bien amigos pues eso ha sido todo por este vídeo muchas gracias por estar aquí en el canal y hasta la próxima gracias 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 por ver el video